De mascotas, vamos a arrancar primero con un video de una perrita que está en adopción. Vamos a estar viendo un perrito o gatito en adopción semanal. Esta perrita que estamos viendo aquí se llama Paloma. Ella vivía en una colonia en la que los vecinos no la querían. Justo estaban considerando hablarle a la perrera para deshacerse de ella. Le aventaron un líquido pero se veía tan sucia para poder asustarla. Entonces sí se asustó, se escondía detrás de los carros. Pero entonces un buen ser humano se apió de ella, la metieron a su casa. Y como la podemos ver está ya limpia, le encanta jugar con perros. También ha convivido con gatos y está en adopción. Ahorita vamos a ver sus datos de contacto porque les interesa adoptarla. Es una perrita mix de labrador. Es súper joven, parece que está por cumplir un año y como la pueden ver es súper juguetona. Es perfecta para cualquier familia que le guste la actividad. Definitivamente no es un perro que va a ser para estar sentado o echado todo el día. Es un perro que va a necesitar estimulación, que va a necesitar atención. Y me parece que sería ideal para convivir con niños grandes también. No tan chiquitos porque es un poco pesadita. Ahí como podemos ver están los datos en adopción. Por si les interesa pueden contactarnos. Y ahorita estamos con una invitada súper especial. Su nombre es Ale Pizaña. Ale, muchas gracias por estar aquí. Ale es una emprendedora y amante de los peguitos. Claro, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y aquí tenemos también de invitadas Tete que está invadiendo a Ale. Y allá está la pequeña Leia que es la modelo oficial de una marca que tiene Ale que es de bandanas, productos personalizados y todo para que puedas tener así ese lazo obvio visual para todos con tu perrito. Ahí está Leia con una bandana navideña que son las de temporada. Y andamos haciendo como... Y están combinando Tete. Tete nos está de Tete. Por favor, déjanos esta imagen. Ya, ya me quiere. No quiere. Se quiere ir conmigo. Ahí se ve la bandana y puedes combinarla con tu sudadera como la tiene Ale. A ver, Tete, te voy a robar. Dios mío. Ándale, ven. Lista. Y ahí ya podemos ver la sudadera también que combina con la bandana de la pequeña Leia. Sí. Las dos súper navideñas. Oye, Ale, cuéntanos esta colección. Cada cuando tienen colecciones, ¿cómo funciona lo de las bandanas? Manejamos colecciones aproximadamente cada tres meses o conforme van avanzando ciertas temporadas muy importantes. Como por ejemplo, en esta ocasión Navidad, cuando viene San Valentín, primavera, verano, etc. Lo que hacemos con Pewis es que buscamos elevar lo cotidiano, que nuestros perritos siempre anden combinados con nosotros y que sean como colores de temporada, que puedan, a lo mejor tú vas a una tienda importante o una tienda grande donde dices, ah, mira, me encantó este vestido o con este print de temporada, bueno, seguro en Pewis vas a encontrar algo donde puedas combinar con tu perrito. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿cómo estas bandanas tú recomendarías que se las dejen todo el día? ¿Son para una salidita? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que sean para una salidita, para una sesión de fotos. La pueden traer todo el día incluso. Las bandanas muchas veces nos ayudan, son como doble función porque aparte de que se ven súper guapos, si le quieres poner alguna esencia de, no sé, de lavanda que le pueda como ayudar a los nervios o algo así, también puede funcionarle. Pero sí, obviamente es muy recomendable que sea por tiempitos y no durante todo el día que se le pueda llegar a mojar y que le guarde humedad en su pelito. Bueno, Ale, pues vamos a comenzar, tenemos para todos ustedes una pasarela de perritos con las bandanas de temporada. Y aquí el primer perrito que tenemos es el señor Darcy. Podemos ver su bandanita, nos puedes acercar, miren lo que guapo. Tenemos una bandana de Grinch, ¿es un Grinch o no es un Grinch? Sí, es un Grinch. Está bien representado por su bandana de momento. Vamos a darle unos pasitos que se vea caminando el muchacho. Ay, qué guapo es. Darcy es uno de nuestros embajadores, a él lo pueden ver en nuestra página, lo pueden ver en nuestro Instagram. Hay embajadores, como perritos también hay perritos, para que puedan seguirme aquí al señor Darcy. Sigue Toñita, modelando. Esta bandanita es también de la colección navideña por los tonos, ¿verdad? Sí. Como la pueden ver está mucho más sutil, un poquito más elegante, así más clasic. Como la Toñita aquí que se ve. ¿Toñita se deja cargar? Casi no. Casi no, Toñita no se la ha cargada. Ventele, ya ven. Sí, justo lo que buscamos en todas las temporadas de Pewis es que sean como colores súper combinables, súper sobrios, elegantes. Todos nuestros accesorios van como hacia eso. Pueden ver, por ejemplo, en la bandana de Cooper. Ay, aquí tenemos a Cooper de Rocker. Acá está con unos colores súper navideños, blanco y rojo. Cooper quiere modelar por todos lados. A ver, ponmelo un poquito. Ay, ahí está. O sea, como podemos ver, como menciona, son súper atemporales. Sí. O sea, porque esa bandanita fácil, si la quieren usar en San Valentín, también se vería preciosa en San Valentín. Y Cooper está emocionado de ser modelo el día de hoy, con esos brincos, esa alegría. Cooper también es embajador, ¿verdad? Cooper también es uno de nuestros embajadores más antiguos. Y con más energía. Señor Darcy. Muy bien. Y seguimos con una invitada sorpresa. Que es la que acabamos de ver que está en adopción. Ella es Paloma. Como pueden ver que tiene toda esa energía, también tiene buenos modales. Camila, perfecto. Y Valeria, por ejemplo, que es subhumana que la viene aquí paseando. Van a poder ver, por ejemplo, Valeria trae una crossbody. Ah. O sea, estas también son de parte de Pewis. Sí, estas también son de Pewis. Y lo que trae es una correa, una asa intercambiable que ven que combina con la bandana que trae Paloma. La bandana que trae Paloma es una bandana personalizada con su nombre. Pero puedes ver que fácilmente lo puedes combinar como entre accesorios. Y ese es justo el concepto de Pewis. ¿A poco no se imaginan así con la Paloma? A ver, ya tiene la bandana, ya nada más va a faltar la crossbody si se la llevan a casa. Mírenla. Guapa, bien portada, elegante, caminando en algún lugar. Yo sí me la creo. Es una hermosa. Muy preciosa. Entonces, te volvimos a pasar de cuatro perritos. Estuvo aquí, Leia. Y antes de que continuemos, quiero que por favor me refuercen los teléfonos en pantalla de Paloma que está en adopción. Por si ahorita la están viendo, que sepan a dónde contactarnos para que la puedan adoptar. ¿Mis datos? Ahí los tenemos. Si quieren adoptar a Paloma, el que la quiera adoptar, el que esté interesado, pueden escribirnos esos números o nos pueden llamar. Les recuerdo que tiene aproximadamente un año, como es rescatada, no estamos muy seguros de qué edad tiene. Y es definitivamente mix de labrador. Sí, no es que labrador, si vemos esa carita labradoresca perfecta. Paloma, te estás luciendo, ¿verdad? ¿No se porta así o sí usualmente? Ay, más o menos. Es súper buena y es muy, muy, muy buena. Así como la ven, ahorita está como entre siendo estrella y queriéndose portar bien. Como que ser muelo es lo suyo. Sí, totalmente. Pero ella es muy buena. Y se lleva con perritos, con gatitos. Oye, Ale, y aparte de esos artículos personalizados, quiero ver si me podrían compartir aquí en pantalla. También hace unos que son como unos cases. Así es. Que son y playeras que están impresas, que se ven de los celulares. Yo estoy aquí viendo. A ver, ¿qué nos van a pasar? Sí, hacemos accesorios, como te platicaba ahorita, no solo hacemos accesorios para perritos, sino también para sus humanos. Entonces, uno de los accesorios que tenemos ahorita que está haciendo un súper boom son playeras, son cases que vienen personalizados con tu perrito. Ya los pueden ver en pantalla. Tú lo puedes llevar a donde quieras, ya sea en tu case o en tu playera, en tu sudadera. Tenemos también tote bags y los puedes llevar, pues ahora sí que contigo para siempre. Oye, Ale, y si alguien está interesado en alguno de sus artículos o si quiere su case personalizado, más o menos, ¿cuánto tiempo es de entrega? Aproximadamente ahorita estamos en temporada súper alta. Estamos sí con mucha demanda de pedidos, pero normalmente son aproximadamente 10 días hábiles. 10 días hábiles, ok, perfecto. Están súper a tiempo, si lo quieren, todavía de un regalo navideño para pedir su case, pedir su playerita. Ah, y Ale, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden decirte, oye, Ale, necesito este case con esta bandana? Tenemos nuestra página web, que es www.pewis.mx y nuestro Instagram, que es arrobapewis-mx. Y en Facebook están como pewis, sin el mx, ¿verdad? No, en Facebook estamos como pewis.mx. Ah, pewis.mx. Sí, ahí fue un show. Entonces, vamos a ir a una pausa. Estos fueron nuestros perritos modelos del día de hoy. Y ahorita regresamos. Viendo Divas